la selección nacional de méxico femenina jugó contra la selección de los estados unidos en el red bull arena en new jersey donde estados unidos tuvo 71 por ciento la pelota comparado a 29 por ciento de méxico y estados unidos tuvo 17 disparos con 6 a puerta y méxico tuvo tres disparos con uno a puerta pero como sea más del dominio de los estados unidos médico jugó bien jugó suficiente para quedarse en el juego pero sofia olivera smith mete gol al minuto 64 y pues nada yo de verdad no he visto mucho del partido sólo unos partes por aquí por allá espera yo quiero ver el gol aunque sigue dame sólo un minuto esto se ve mal esta el otro lo que la encontré que bueno quiero ver el gol que de méxico de la materia porque sólo vi por aquí por allá en tiktok y eso pero eran momentos defensivos de méxico y eran sólo esos momentos de defensa pero de verdad todo lo que hubiera como cosas como las atajadas que hizo a barreras y después unas cosas de kevin rodríguez y espinoza y el ataque pues no había mucho no dejaban que palestados sea suficiente pero así que a ver ay no uy no uy qué golazo uy bueno es un golazo honestamente debemos estar feliz que no el resultado no era peor ok porque la selección las dos selecciones la femenina y la de hombres los dos son horribles y eso pero la selección femenina de verdad fue en un gran racha en la copa oro y ahora los semifinales voy a decir que brasil los robó porque sólo quiero aceptar que perdieron esa es la razón de verdad yo no les voy a mentir esa es la razón si y en próximo juego de ellos pues no han puesto así que por ahorita este es el único juego que ya tienen y pues puede ser a lo mejor suben su nivel y aún a lo mejor todos porque también méxico de basquetbol de baloncesto falló a calificar a los olímpicos la selección nacional de fútbol hombres no puede salir de grupos de verdad las femeninas son los únicos que han jugado fútbol bien así que es lo que yo tengo que decir pero si ya es el final del video era era suficiente para esto pero si suscríbanse si no lo han hecho los veo en el próximo adiós no 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 no